Pues bueno, el día de hoy, muy buenas a todos, os voy a enseñar a cómo saltar la cola en GeForce Now. Este es un vídeo que me lleváis pidiendo hace mucho tiempo, ya que sé lo insoportable que es tener que esperar 200 personas. Bueno, aquí estamos en nuestro GeForce Now, le damos a jugar, y mirad gente, 226 personas que tenemos que esperar gente. Yo esto, el otro día puse un temporizador y tuve que esperar como 40 minutos para jugar a Fortnite. Una cosa que no me parece muy del todo justa. Pues bueno, le damos a salir y entramos a nuestra configuración. Entramos a nuestra configuración y bajamos abajo del todo, y muy importante, tenemos que tener esto desactivado. A la mayoría de vosotros os viene activado, pero tiene que estar desactivado. Yo lo acabo de desactivar, esto tiene que estar desactivado. Porta papel, esto significa que puedes copiar cosas de tu ordenador y pegarlas en GeForce Now. Esto es muy útil para poder copiar cosas y pegarlas, como correos, etc. Diseño del teclado, esto no importa. Y lo más importante del todo, tenemos que ir a ubicación del servidor y cambiarlo a US West. Muy importante gente, US West y ya estaría gente. Ahora entramos a juegos, le damos a Fortnite y le damos a jugar. Y gente, por arte de magia, 50 personas gente. Lo acabáis de ver con vuestros ojos, 50 personas que tenemos que esperar. Esto gente, son como 3 minutos de espera. Esto pasa volando gente. Esto no es lo mismo que tener 250 personas. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado. No olvides suscribirte y darle like para más vídeos como esto, ya que estoy encantado de ayudaros. Bueno, no tengo nada más que decir. No hacía falta hacer un vídeo de una hora para explicar esto. Muchísimas gracias a todos y nos vemos la próxima gente. Adiós.